El próximo martes aparecerá en las librerías del país el último libro del periodista y escritor Fabián Medina, editor de la revista Magazine de la Prensa. El libro se titula El preso número 198 y el autor lo describe como un perfil periodístico de un personaje omnipresente en nuestras vidas, Daniel Ortega Saavedra, que se propone demostrar en este libro cómo se construyó el hombre que se convirtió en el último dictador de Nicaragua. Y para hablar de este libro y lo que no conocemos sobre el preso número 198, nos acompaña su autor Fabián Medina. Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Carlos. Un gusto. Vos decís en este libro que la historia de Daniel Ortega está marcada por sus siete años de cárcel y que ha padecido siempre una especie de síndrome del prisionero. ¿Cómo se expresa eso hoy en el dictador que ahora conocemos? Yo no voy a decir, Daniel Ortega ya tenía un comportamiento un poco retraído, era menos sociable que su hermano Humberto, por ejemplo, desde antes, pero la cárcel lo marcó. Lo marcó a tal punto que él, toda su conducta, su forma de relacionarse con las demás personas, la forma de manejar el poder, la forma de llevar sus iniciativas adelante, están determinadas por un comportamiento de prisionero. Yo decía, hay cosas incluso muy curiosas en la historia de él, por ejemplo, él en sus costumbres siempre tiene de comer de pie, buscar en sus oficinas, lugares, crear una especie de celda oscura en la que él se refugia, pasa la mayor parte del tiempo. Su primer escolta en los años 80 integraba tres escarceleros de él, tres guardias nacionales que él integró. Su seudónimo más usado, Enrique, era el nombre de un escolta que a él le tiene mucho cariño, que fue también guardia de uno de sus carceleros, Enrique Mendoza. Y su círculo cercano es el que forjó en la prisión, ocho personas con las cuales él hasta el día de hoy, con los que sobreviven, se mantiene, son, digamos, sus amigos íntimos. ¿Cómo se refleja eso? En ese ostracismo que él se maneja y la forma de, de alguna manera, a mi criterio, de interpretar las situaciones que él mismo vivió en otras personas, en el manejo de los cargos, por ejemplo, que él recibió, de la tortura que recibió, porque él fue torturado previo a su entrada a la cárcel modelo. Vos relatabas en este libro algunos pasajes de la construcción de ese personaje, que ya los hemos leído en algunos de tus reportajes de Magazine en otros momentos, y hay también otros que son completamente desconocidos, como los relatos de sus arrebatos de violencia contra ciudadanos que han protestado, han impugnado a él en los años 80, basado en el testimonio relatado por algunos de sus ex escoltas. ¿Qué dicen este tipo de eventos? Es que, es precisamente, esa es la explicación que nosotros encontramos del Daniel Ortega, que poco se ve. A Daniel Ortega no es un personaje que vos lo vas a ver en algún restaurante, no lo vas a ver en el cine, no lo vas a ver en ningún lado, circulando en las calles, normalmente, yendo hacia un, como hizo don Enrique Bolaños, ir a Metro Centro, por ejemplo, es un personaje que no lo ve. En algún momento él quiso serlo, pero ese, su síndrome de prisionero, su incapacidad de manejarse en públicos que no controla, lo llevaron a esos arrebatos, pues que vemos que hay varios y que fueron bien, digamos, fueron en base a testimonios, pero en testimonios cruzados. Varias personas me contaron en diferentes momentos, y sin ninguna conexión, ese mismo episodio, y que fueron testigos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando golpearon a un, a una persona que le gritó más o menos 1982, cuando él iba pasando por Camino de Oriente, en su caravana, y le gritó, pues, asesino y esas cosas, y él, los escoltas se bajaron y lo golpearon. Y en otros, en restaurantes, a él le gusta mucho la comida china, por ejemplo, le gustaba. Y en un restaurante chino también llegaba y se encontraba. Entonces, en algún momento de su vida él decidió, ya no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque reaccionaba muy mal. Y por eso yo pienso, trasladando a la primera pregunta, Dios me decía, ¿cómo se manifiesta ese comportamiento ahora? Lo que debe haber sufrido cuando este muchacho, el éster alemán, le está hablando, en el principio del diálogo, que lo hemos visto, cómo se ha quejado de eso en las otras entrevistas, la forma de enfrentar algo que no controla él. Que alguien le diga una verdad de frente, o que le diga algo que no le gusta de frente, lo saca de su quicio. En este libro haces una descripción de algunos de los eventos cruciales que han marcado la vida política o su construcción política. La derrota electoral del FSLN en 1990, el infarto al corazón, la denuncia de abuso sexual de Soy la América, y luego la rebelión de abril, del 18 de abril. ¿Cómo lo marca este último evento? ¿Esperaba vos, habiendo seguido la biografía de Daniel Ortega, la forma como reaccionó después que se produjeron los primeros muertos en ese momento? No, exactamente no esperaba. En realidad a mí me sorprendió el comportamiento y hasta el día de hoy yo lo siento que hay una disonancia, si se puede decir, entre el Daniel Ortega que había funcionado en los últimos tiempos con todos los defectos que tiene y el comportamiento un poco fuera de sí que ha mostrado en este tiempo. Esos eventos que me mencionabas vos, que han marcado, en realidad cuando lo menciono en el libro los cuento como eventos que fueron importantes en su vida y que determinaron la relación que hoy tiene con Rosario Murillo. Es que esa relación no fue de siempre así como la conocemos, sino que es una relación que fue evolucionando en la medida en que él fue recibiendo esos golpes, porque incluso hay etapas de bastante distanciamiento, incluso hasta de separación entre ellos. Pero a raíz de la derrota electoral, algo que según muchos testigos, Rosario Murillo le había pronosticado y que se separó totalmente esa campaña, él busca un poco el alero de Rosario Murillo y ella empieza a tomar la iniciativa. El infarto en 1994 le da un control porque teme morir. El temor a la muerte se apodera de él y Rosario Murillo empieza a manejar hasta sus comidas, porque ella maneja mejor esa área de... Daniel Ortega es más del chanchofrito, del vigorón, de las cosas, y ella de lo dulce, mientras que ella es más vegetariana, más tirado a la comida saludable. Pero el dictador implacable que aparece ante los ojos de Nicaragua a partir del 20 de abril y que se suma a la retórica de Murillo de decir que los que están protestando son delincuentes, ahora le llama terroristas, ahora le llama asesinos, y que con una furia, con un odio, está persiguiendo al pueblo entrando en el borde del genocidio. Es decir, cómo se construyó ese dictador que ha gobernado el país en los últimos 11 años, pero el Ortega que regresa al poder en 2007 no es ese dictador implacable que está ahí el 18 de abril. Sí, definitivamente. Si vos ves el desarrollo, que es lo que trato de contar, porque mi intención no era contar esta última etapa, incluso porque este libro lo comencé hace 5 años, y de hecho pensaba publicarlo antes de que aparecieran estos eventos. O sea, este libro no se escribe por esta crisis. No, 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 definitivamente no. Trato de contestar una pregunta que me hago de mi propia curiosidad de cómo fue que se construyó este personaje que ha sido tan determinante en nuestras vidas. Yo lo comencé, como te digo, como hace 5 años, acercándome a las personas cercanas a él e incluso buscando entrevistas con él, que no la tuve, pero ya lo había entrevistado en otras ocasiones, buscando toda la documentación para construirlo. Pero lo que te quiero decir es que si vos analizás en perspectiva, vos vas a ver que él tiene diferentes etapas en las que se comporta totalmente distinto en una y en otra. O sea, no es que ha sido rectilínea su forma de comportarse, no es que, por ejemplo, en la guerrilla él era un tipo autoritario. No, al contrario, era un tipo más bienvenido a menos. Era un personaje que no era de los más destacados. Él va construyendo, pero en la línea vos vas viendo que hay un afán de poder y en algún momento llega a ser el poder por el poder. Y ya cuando tenés todo el poder en las manos, es que aparecen estas personas. O sea, que esto es algo que podría haber sido Daniel Ortega, pero podría haber sido otro que se construyó a sí mismo y que en algún momento dado, cuando tiene todo el poder, se comporta de esa manera. Empezás hablando de la historia de un prisionero y terminás hablando de un binomio político. Daniel Ortega, Rosario Murillo, como un elemento inseparable para entender al dictador hoy. ¿Tiene Rosario Murillo poder propio? ¿Podría sobrevivir al preso número 198 y liderar el FSLN? No, a mi criterio no, porque si vos te fijás, Daniel Ortega encontró en Rosario Murillo muchas cosas que necesitaba. Daniel Ortega es más pasivo y en cambio Rosario Murillo es más impetuosa, es más de enérgica, más de trabajo, de hacer cosas, de planear cosas, mientras que Daniel Ortega es más reposado. Entonces, y en un primer momento, esa impetuosidad y esa búsqueda de poder que tenía Rosario Murillo entró en contradicción con el propio Daniel Ortega, cuando en el mismo aparato de gobierno entraba en contradicciones con otra área que funcionaba. Entonces, a partir de esos golpes que recibe, que te digo que son, la derrota electoral, el infarto en 1994, la denuncia de Soy la América de abuso sexual en 1998 y esta reciente rebelión, a mi criterio, lo hacen que Rosario Murillo tome poder, pero como una persona gestora de lo que Daniel Ortega quiere que se haga ahorita. Daniel Ortega tiene esa, digamos, actitud de buscar siempre ejecutores para que hagan las cosas y él presentarse como una figura un poco ajena a eso, solo como la figura cimera. En los años 80 fue Sergio Ramírez, antes de eso la figura predominante era Humberto Ortega, y no es que la buscó, sino simplemente era el que controlaba todo y usó a Daniel Ortega. Vos decís en el libro que si Ortega no se hubiera encumbrado como dictador, de todas maneras hubiera surgido otro. ¿Cómo incubamos los nicaragüenses a un dictador? ¿Por qué responsabilizas a la cultura política o a los nicaragüenses de ser, digamos, las nodrizas de un dictador? Sí, lo que pasa es que estos no son eventos aislados. Por ejemplo, un personaje como Daniel Ortega no podría prosperar en Noruega, por ejemplo, no podría prosperar en Finlandia, incluso en Costa Rica sería un ave rara. Y nosotros tenemos ese apego al caudillo, esa forma autoritaria, y se ven en simples ejemplos. Hay un principio que es nocivo para todos nosotros y que ninguno de nosotros es ajeno. Creemos que las leyes, las normas, están hechas para otros y nunca para nosotros mismos. Y eso nos pasa desde que cruzamos un semáforo, que creemos que tenemos el derecho de tirarnos un semáforo en rojo. Fabián, pero no es una mirada muy fatalista, porque esta sociedad también ha generado centenares de ejemplos de demócratas en diferentes campos. ¿Acaso no tienen que haber alguna vacuna frente a otro dictador? No, claro que sí. Yo no estoy diciendo que no podemos evadir el destino de tener un dictador como jefe, sino que tenemos que estar atentos precisamente a estas historias para ver cómo es que se forman estas personas y esa búsqueda de depositar el poder en alguien para que nos solucionen los problemas a nosotros es lo que nos ha llevado a darle ese poder a otras personas sobre nosotros y que terminan convirtiéndonos en personas sin libertad. Tu libro no pretende ofrecer un pronóstico político de cómo va, en qué va a desembocar esta rebelión, la protesta y la represión. Pero bueno, hemos visto a ese Daniel Ortega que vos has reconstruido en este libro, amenazando, persiguiendo, enardecido a la sociedad nicaragüense. La pregunta es, ¿hasta dónde ese personaje es capaz de llegar para mantenerse en el poder? ¿O acaso tiene un límite? Pues como te decía al principio, no, también yo fui un poco de los sorprendidos en la reacción. Yo creí que iba a maniobrar por propia sobrevivencia política, como pasó en los 90. Me parece que todavía la historia de Daniel Ortega está por contarse el final que vaya a tener esto. Creo que eso obligaría que a mí o a otras personas en algún momento terminemos esta historia de contar. Porque al final a los periodistas lo que nos toca no es hacer vaticinios o determinar científicamente qué es lo que va a ocurrir, sino mostrar los hechos y que las personas saquen sus conclusiones. Ahora, ¿lo puede absolver la historia o ya lo condenó? ¿O es una historia que se está escribiendo? Bueno, serían las mismas circunstancias de que absolvería a Somoza. O sea, el problema de Daniel Ortega es que ya se manchó las manos de sangre en su gobierno. O sea, podrá haberse dicho que en los 80 pasó eso, pero había una guerra y de alguna manera estaba mediatizada o justificada algunos crímenes por los cuales se le podría juzgar en el futuro. Pero ahora no, ahora tenemos cerca de 500 muertos y eso no lo perdona, porque fueron muertos personas que estaban indefensas, la mayoría de ellas, y fueron asesinadas por represión. Este libro está a partir del martes en distintas librerías, se puede adquirir también por Amazon, pero no estás planeando hacer una presentación pública del libro. Fue una decisión que tomamos nosotros ahí, porque en la prensa, porque es un libro de la prensa, porque la circunstancia, el ambiente que hay ahorita, sentimos que no estaba para presentación, entonces lo vamos a hacer más bien a nivel del mismo medio, pues presentarlo, lanzarlo oficialmente un día, que es el martes, que pensamos hacerlo, y ponerlo a disposición de los lectores. ¿Qué esperas de los lectores? ¿Cómo esperas que se haya recibido este libro? Hay personas que defienden fanáticamente a Ortega, hay muchísimos más que simplemente están apostando para que salga del escenario político. Se presenta este libro en un momento de máxima polarización en el país. Sí, y es un riesgo que yo lo pensé, porque podría quedar en deuda de mucha gente que quisieran ver una versión, digamos, polarizada de Daniel Ortega. Yo traté de sustraerme incluso de todo este ambiente de polarización, porque te digo, lo comencé antes, y mi responsabilidad era un poco mostrar la historia y no manifestar mis simpatías o antipatías por el personaje. Entonces era, puedo quedar mal precisamente con los extremos de ambos lados, pero fíjate que es un libro que incluso le podría servir a las simpatizantes de Daniel Ortega, porque ahí está la historia. Lo que pasa es que hemos tenido versiones interesadas del personaje. Por un lado se dice que Daniel Ortega es un personaje que estuvo cómodo en Costa Rica, que no hizo nada, que en la guerrilla no disparó un tiro, y que muchas de esas cosas pueden ser ciertas. Y por el otro lado tenemos el héroe de mil batallas, el que anduvo en todos los frentes, prácticamente el que ganó la guerra contra Somoza el solo. Entonces, entre medio de eso, yo tenía la curiosidad por contar quién es el personaje, y me traté de acercar con la mayor objetividad posible, sin tomar más partido que lo que digo en el epílogo, que es mis propias conclusiones sobre el personaje. Gracias Fabián Medina, autor de El preso número 198.